Hola a todos, hoy nos ocupamos del riesgo de quemaduras o lesiones químicas en la industria papelera. La industria papelera sigue creciendo y representa el 2,5% de la actividad económica mundial, es decir, el mismo porcentaje que la aeronáutica. El desarrollo del comercio electrónico ha aumentado la producción de cartón. La principal materia prima de la industria papelera es la pasta de papel extraída de la madera o resultante del reciclaje. Permite la producción de todo tipo de productos de papel, desde envases hasta papel higiénico. Para obtener esta pasta rica en celulosa hay que extraerla de la madera y separarla de otras moléculas como la lignina. Para ello hoy en día se utilizan tres métodos principales. El proceso mecánico, que se utiliza para la producción de papel para periódicos y revistas. El proceso químico, utilizado en la producción de papel para imprimir, escribir o embalar. Y por último, el reciclaje. Estos tres métodos implican el uso de productos químicos en el proceso de fabricación. En el proceso mecánico se extraen las fibras de celulosa por la acción mecánica de trituradoras y desfibradoras. A continuación estas fibras se lavan en digestores, produciendo la pasta de papel sin blanquear. Para blanquear la pasta obtenida, se trata con diversos productos químicos corrosivos que son agentes blanqueantes, como el peróxido de hidrógeno, el dióxido de cloro o el ácido peracético. Se trata de productos químicos de naturaleza oxidante, algunos de los cuales son a la vez oxidantes y ácidos. A continuación, la pulpa blanqueada se acidifica con ácido sulfúrico para reducir su pH básico. En el proceso químico, también conocido como proceso Kraft, las astillas se mezclan en los digestores con un licor blanco. La mezcla se calienta a más de 170 grados centígrados para separar las fibras de celulosa de la lignina y la hemicelulosa. Este licor blanco está compuesto por agua, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Por tanto, los productos son de naturaleza básica y el proceso es alcalino. En un proceso similar también se pueden utilizar productos ácidos como el bisulfito. A continuación, la pasta se blanquea con los mismos agentes oxidantes utilizados en el proceso mecánico. Se trata de agentes blanqueantes como el peróxido de hidrógeno, el dióxido de cloro o el ácido peracético. Para el proceso de reciclaje, los procesos de dispersión y destintado implican diversos productos químicos corrosivos o irritantes. Encontramos productos como el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfónico o el hidrosulfito de sodio un potente agente reductor. Dependiendo de las aplicaciones a las que se destinan, algunos papeles se tratan al final de la línea de producción con resinas aglutinantes, tintes o aceites. Estos productos son, en su mayoría, irritantes, por lo que pueden provocar lesiones químicas si entran en contacto con el operario. Independientemente del proceso elegido, se utilizan grandes cantidades de agua en la producción de pasta de papel. Esto genera una gran cantidad de efluentes que deben ser tratados. Por esta razón, muchas fábricas de papel tienen sus propias plantas de tratamiento de agua. Estas plantas de tratamiento utilizan grandes cantidades de productos corrosivos como el ácido sulfúrico o la sosa cáustica, por citar algunos. Para obtener más información sobre el riesgo químico asociado al tratamiento de efluentes, te invito a ver nuestro vídeo dedicado a este tema. En resumen, los principales productos químicos corrosivos o irritantes que se encuentran en la industria papelera son bases, como el hidróxido de sodio, también llamado sosa cáustica, y el sulfuro de sodio. Ácidos, como el bisulfito de sodio, el ácido peracético, que también tiene carácter oxidante, el ácido sulfúrico o el ácido sulfónico. Oxidantes, como el peróxido de hidrógeno o el dióxido de cloro. Y finalmente, agentes reductores, como el hidrusolfito de sodio. La formación de su personal sobre estos riesgos, combinada con el uso sistemático de los EPI adecuados, será siempre su mejor aliado para evitar un accidente por salpicaduras de productos químicos. Sin embargo, el riesgo cero no existe. En caso de problemas en el proceso, fallo del EPI o error humano, puede ocurrir un accidente. En este caso, la presencia de una solución de descontaminación activa y polivalente, como la solución difoterine, es esencial. Previene las lesiones químicas al ser eficaz sobre productos corrosivos o irritantes, como ácidos, bases, oxidantes o reductores. Por lo tanto, ofrece una solución adecuada para la protección de los empleados que puedan estar expuestos a agentes químicos utilizados en la industria del papel. Gracias por su atención. Todo el equipo de Prevor queda a su disposición para cualquier información adicional. Que tenga un buen día y hasta pronto.